Museo de los Niños, maravillosa realidad Desde el Rincón de los Cuentos, del Museo de los Niños de Caracas, hoy leemos para ustedes El Gran Lío del Pulpo, una historia de Pedro Pablo Sacristán. Había una vez un pulpo tímido y silencioso, que casi siempre andaba solo porque, aunque quería tener muchos amigos, era un poco tímido. Un día, el pulpo estaba tratando de atrapar una ostra muy escurridiza, y cuando quiso darse cuenta, se había hecho un enorme lío con sus tentáculos y no podía moverse. Trató de librarse con todas sus fuerzas, pero fue imposible, así que terminó pidiendo ayuda a los peces que pasaban, a pesar de la enorme vergüenza que le daba que le vieran hecho un nudo. Muchos pasaron sin hacerle caso, excepto un pececito muy gentil y simpático que se ofreció para ayudarle a deshacer todo aquel lío de tentáculos y ventosas. El pulpo se sintió aliviadísimo cuando se pudo soltar, pero era tan tímido que no se atrevió a quedarse hablando con el pececito para ser su amigo. Así que simplemente le dio las gracias y se alejó de allí rápidamente. Pero luego se pasó toda la noche pensando que había perdido una estupenda oportunidad de haberse hecho amigo de aquel pececito tan amable. Un par de días después, estaba el pulpo descansando entre unas rocas, cuando notó que todos nadaban apresurados. Miró un poco más lejos y vio un enorme pez que había ido a comer a aquella zona. Ya iba corriendo a esconderse él cuando vio que el horrible pez estaba persiguiendo precisamente al pececito que lo había ayudado. El pececito necesitaba ayuda urgentemente, pero el pez grande era tan peligroso que nadie se atrevía a acercarse. Entonces el pulpo, recordando lo que el pececillo había hecho por él, sintió que tenía que ayudarle como fuera, y sin pensarlo ni un momento, se lanzó como un rayo, se plantó delante del gigantesco pez, y antes de que éste pudiera salir de su asombro, soltó el chorro de tinta más grande de su vida, agarró al pececillo y corrió a esconderse entre las rocas. Todo pasó tan rápido que el pez grande no tuvo tiempo de reaccionar, pero enseguida se recuperó, y ya se disponía a buscar al pulpo y al pez para zampárselos, cuando notó un picor terrible, primero en las agallas, luego en las aletas, y finalmente en el resto del cuerpo. La oscura tinta del pulpo le había dado una alergia terrible, así que el pez gigante se largó de allí envuelto en picores, y en cuanto se fue, todos los peces acudieron a felicitar al pulpo por ser tan valiente. Entonces el pececillo les contó que él había ayudado al pulpo unos días antes, pero que nunca había conocido a nadie tan agradecido que llegara a hacer algo tan peligroso. Al oír esto, los demás peces del lugar descubrieron lo genial que era aquel pulpito tímido, y desde entonces no hubo habitante de aquellas rocas que no quisiera ser amigo de un pulpo tan valiente y agradecido. Y así finaliza esta historia de Pedro Sacristán, el gran lío del pulpo, que nos enseña la importancia de ser agradecidos y corresponder con generosidad a lo que otros hacen por nosotros. ¡Hasta una próxima historia!